¡Muy buenas Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y aquí os traigo quizá el último vídeo de Warhammer End Times Birmentite, este pedazo de juego que sin duda hemos traído muchísimo contenido al canal, de hecho hemos traído el juego al completo prácticamente en directos, en vídeos, en colaboraciones, con demás canales también de Warhammer y demás, lo cual ha sido una experiencia muy gratificante ya que el juego en sí, aunque sí que tenía sus más y sus menos como diremos durante el vídeo, pues sí que es verdad que ha sido un juego muy disfrutable y desde luego muy divertido jugar incluso con más gente, que es principalmente para lo que está enfocado este tipo de juegos también, ¿no? Y bueno, pues como sabéis, este juego lo jugué yo desde que estaba en beta, en fase beta, hace muchísimo tiempo y la cuestión es que la verdad es que hasta el día de hoy, hasta hace poquísimo también he podido jugar de vez en cuando, no como me gustaría o no como se podría llegar a intuir en plan muchísimas horas de juego, simplemente es un juego que puedes jugar durante todo el tiempo que quieras, o sea, es un juego que tiene una rejugabilidad muy grande. Sí que es verdad que al fin y al cabo se te hace un poco repetitivo y de hecho lo que pecó este juego en un principio era de falta de contenido y quizá el poco contenido que tenía también fue bastante, o sea, quejó bastante la gente de los problemas que había de rendimiento en el juego. No de rendimiento como tal, sino más que bugs y demás cositas que aparecían de vez en cuando, pero bueno, cosas que han ido solucionando con parches, fijaos que este mapa es en la posada tal cual y aparece una rata bola del suelo, lo cual es bastante curioso cuanto menos, de hecho el mapa me ha encantado. Bueno, este mapa que veis ahora, esta partida que veis de fondo es el último mapa que habrá disponible nuevo, digamos, el nuevo mapa, ¿vale? El nuevo y último mapa en teoría de Warhammer Beaming Tide 1, a no ser que hagan algún mapa más adelante cuando ya haya salido el 2 y tal y quieran hacer alguna cosa más interesante en ese aspecto, yo creo que será el último mapa que veamos en el día de hoy. Y la cuestión chicos es que, como iba diciendo, el juego tiene sus taras, tiene sus más y sus menos, sí que es verdad que con amigos se juega muchísimo mejor que solo y realmente lo que mucha gente se ha quejado siempre es que solo nos dejen coger 5 personajes distintos en una misma partida siempre una detrás de otra cuando realmente hay como 500 mapas, por decirlo de alguna manera. Y sí que es posible que al fin y al cabo nos lleguemos a aburrir, porque por ejemplo si yo me gusta mucho el enano, en este caso pues es tal cual lo digo, si alguien del equipo se quiere coger el enano pues ya nos empezamos a pegar entre todos para ver quién coge el enano, ¿no? Por ejemplo. Y son cosas que en el 2 en principio no pasarán, o al menos no tan bestia, pues sí que es verdad que en el 2 ese pequeño problema es lo único que arrastra el primero, ¿no? Que siguen habiendo personajes que no se van a poder repetir en una misma pantalla a no ser que metan algún modo de juego en un futuro. Pero bueno, tampoco quiero explayarme demasiado por si acaso. Sabemos que en el 2 tendremos las 3 razas diferentes, las 3 ramas de un mismo personaje, ¿no? Cada héroe tendrá 3 ramas distintas, lo cual añadirá mucha más jugabilidad también. Y de hecho es un punto fuerte del juego también, ¿no? Aparte de los mapas y la jugabilidad como tal que ha mejorado bastante respecto al primero. Y bueno, pues lo que hacemos en esta partida de momento es aguantar oleadas de skavens, de esclavos, de alimañas, de ratas ogro... Bueno, ratas ogro solo aparece una, aunque luego te puede salir alguna más si juegas en pesadilla o en cataclismo. Sobre todo si juegas en cataclismo, por cierto. Pero bueno, la cuestión es que el mapa, como veis, es un claro ejemplo de que la cosa se está terminando. De hecho, ya parecía que con lo del tema de la rata blanca o incluso el último DLC ya estaba la cosa más que finiquitada. Pero al parecer, pues, Raksnik no ha acabado con nosotros aún y aún nos tiene alguna sorpresa que otra preparada en el día de hoy. ¿Qué más os puedo contar? La verdad es que, como veis ahora, por ejemplo, bajamos a la parte de abajo de la posada, ¿vale? Que es la primera vez que vamos a abrir esta puerta en muchísimo tiempo. Aquellos que llevamos jugando mucho tiempo, pues será algo que habremos soñado. El hecho de qué cojones habría ahí debajo para que no pudiéramos abrir esa puerta, ¿no? Pues al parecer habría una especie de despensa para la posada. Obviamente, la posada, los alimentos y todo eso tendría que guardarse en algún sitio, ¿no? Aquí vemos lo que parece ser el alojamiento del propio tabernero, el cual tiene un cerdico ahí de mascota. Y también podemos ver o observar los mapas de Ubersake entero, como veis ahora mismo. Y demás DLCs del juego, como puede ser el de Kratz at Garaz, como veis ahora mismo. Y demás mapas que, sin duda, pues es un easter egg bastante curioso. Y cuanto menos para aquellos que estén a punto de decir adiós a este pedazo de juego para dar paso a un juego aún mejor, sin duda. Y bueno, pues simplemente estamos aquí con Dusatler, estamos también con Groys, con Siena, que en este caso eran bot. Pero bueno, creo que después se añade alguna más de estos, estaba Oscar también por ahí. Y esto que veis aquí ahora mismo es un cuadro de la polla. Que no puedo decir nada ahora mismo, pero es un easter egg del segundo juego. De hecho, del testeo, que ya hemos podido jugar. Y la cuestión es que, bueno, no os puedo decir nada, pero es la hostia parda. Este elixir se ve que lo conseguimos en alguna misión anterior a esta. Obviamente en el Warhammer 1, Birmentite. Y no sé qué sí ni qué hacía, pero bueno, aquí está la calavera. Ahí está, eso es un easter egg de la hostia parda, también, del 2 a la parecerá. Y bueno, pues aquí está la señorita esta, la maga, que la cual es más fea que pegaba un padre. Pero bueno, ahí está. Y bueno, aprovechar también a esta zona para curaros y tal, ¿no? Entonces, ¿qué hay cosas buenas de este juego? Pues sinceramente, el modo de jugar, ¿no? Ya sabes que es un Let's for Death basado en Warhammer Fantasy. Que los amantes de la fantasía medieval y sobre todo de Warhammer Fantasy como tal. Pues lo hemos disfrutado además no poder. Sí que es verdad que el problema que ha dicho siempre este juego es la falta de contenido y los mapas. Sí que es verdad que al fin y al cabo hemos tenido varios DLCs. Pero eran DLCs que en teoría iban a ser gratis o no iban a ser de pago. Y al final han sido todos de pago, me parece. Creo que no ha habido ninguno gratis. A no ser que hayas reservado el juego y tal, el 2, digo. Pero bueno, la cuestión es que tenía una buena base. Y en mi opinión, también es verdad que el equipo de desarrollo era un equipo bastante pequeño y tal y cual. No es una compañía muy grande. Pues sí que es verdad que, bueno, se veían taras en el juego que le han ido pesando poco a poco a lo largo del tiempo. Hasta que realmente hoy en día casi no juega nadie, prácticamente, ¿no? Y menos a los DLCs. En el juego Vanilla a lo mejor sí que encontráis gente, pero en el DLC te digo yo que va a ser muy complicado. También depende de la hora que juegues también, ¿no? Pero bueno. Y qué más puedo decir. La verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. Ha estado muy bien el juego. Obviamente ya digo que el segundo va a ser muchísimo mejor. De hecho, he dicho que muchas implementaciones de jugabilidad van a ser mucho mejores, mucho más mejoradas, mucho mejor dicho. En este caso, pues como veis, estamos en las catapumbas, es decir, en las clavagueras. No sé cómo se llama en español. De las alcantarillas, mejor dicho, perdón. En las cuales se ve que después de tanto tiempo luchando contra los scavens, resulta que estaban justo debajo nuestro. O al menos, no es que estén debajo nuestro, sino que creo que habrán averiguado nuestra base, digamos. O sea, habrán averiguado dónde estamos, dónde se sitúa nuestra base. Y digamos que ahora han empezado la invasión total, ¿no? Y de hecho, en vez de invadirnos, lo que han conseguido es que sepamos dónde está su nido principal. Lo cual está bastante bien dentro que cabe. Y bueno, pues como veis, llevo a mi enano como siempre, a Barden Gorexson, que es el puto amo. Y también otra cosa que va a mejorar muchísimo en el 2, es el tema de las armaduras y demás, ¿no? Que ya sabíamos de hace tiempo también. Que en este caso, lo que pesa mucho en este juego... Mira, vamos a hacer una cosa. Más que hablar de cosas del 2, porque me estoy empezando a jugar ya. Vamos a decir lo malo que tiene el juego y ya está, ¿vale? Y luego ya vais a imaginar qué es lo bueno que tiene el 2 si digo lo malo que tiene este, ¿vale? Ya hacéis ahí una especie de... De psicología adversa, ¿vale? En cuestión, vamos al tema. La cuestión es que el tema también de la customización de los personajes ha sido nefasta en este juego. Sí que es verdad que lo único que podéis customizar eran las armas y los cascos. Y ya está, prácticamente. Tenías los avalorios, pero ya miras tú qué coño hacía eso en cuanto al diseño del personaje. Y bueno, pues sí que es verdad que ha sido muy complicado. Era muy complicado conseguir nuevos yelmos. De hecho, ahora hablaremos también de la forma de adquirir nuevas armaduras y armas, que era nefasta también en este juego. Una buena idea. Tuvieron una muy buena idea, la verdad. Está muy bien implementada, pero... No, perdón. Una muy buena idea, pero muy mal implementada, ¿vale? En fin, continuamos con el tema de la customización del personaje. La customización del personaje era muy, pero que muy, pero que muy limitada en este juego. Ya que ya digo que únicamente podías mejorar... Podías alternar de apariencia con los yelmos que te iban dando, los cuales te iban dando uno cada cinco meses, por ejemplo, ¿no? Podría decirlo de alguna manera. Obviamente depende del tiempo que jugaras también, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Y luego el tema de las armas. Que las armas realmente teníais, pues, diversas armas en naranja, diversas armas en azul, en imágenes, ¿no? En verde, en blanco y tal. Pues, digamos que conforme más mejoraba esas armas, pues, más cambiaba aún mejor eran los diseños, en teoría, ¿no? Como veis, esta arma que llevo ahora mismo, creo que las dos incluso, son naranjas, ¿vale? La roja la tenía en el cofre, era el martillo que tengo que se llama Karak. El cual, bueno, para ser rojo podría estar mejor el diseño, la verdad. Los diseños de la armadura y las armas tampoco eran aquello que digas, fuá, vaya diseño que tienen, ¿no? En el cambio, en el 2, alguna cosa como pistola, la verdad, que está bastante más currada, cuanto menos. También comentar el tema de la adquisición de personajes, de piezas de arma, de armadura, ¿no? En este caso no, en este juego no. Y también en el tema de los cascos. Como sabéis, hay un sistema de luteo, en el cual, no, de luteo no, de recompensa, el cual, según lo que has hecho durante la partida, te dan más o menos dados. Creo que de base son 5 dados, no. No sé cuántos son de base, pero son un número concreto de dados que son básicos ya. Y depende de si coges muchos grimorios, que son los tomos, y los tomos en sí, que son los libros esos que encontráis también durante el mapa, pues al final os dan una serie de recompensas, ¿no? La cuestión es que cuanto más difícil sea la partida, pues más optas, o más posibilidades tienes de optar a una recompensa mayor. El tema, y el problema que tenía este modo de recompensa, es que, como recordáis, eran dados. Con lo cual, todo lo que se ha relacionado con dados, significa, o está relacionado directamente con la palabra aleatorio, ¿de acuerdo? Todo lo que sea aleatorio en un juego es malo. Es muy, pero que muy malo. ¿Por qué? Bien, pues porque tú puedes hacerte la partida de la hostia, podías hacerte la mejor partida de la historia, y que te tocara una puta mierda, ¿vale? Por ejemplo, en esta partida creo que pasa. De hecho, me tocó un 2, y habíamos conseguido un tomo, me parece. Sí que era poco, sí que es verdad, pero coño, un 2, ¿sabes? En fin. La suerte no te acompaña muchas veces en este juego, y sinceramente, pues al final te suele cansar bastante ese tema, ¿no? En concreto. Y en el caso del 2, pues la cosa ha cambiado significativamente. No puedo decir qué hay, ¿vale? Pero os podéis llegar a imaginar cómo, digamos, lo que en este juego, por mucho que te esforzaras, por mucho que seas el mapa 100%, nadie te aseguraba que te tocara algo nuevo, algo bueno. Sin embargo, en el 2, pues te ganas lo que consigues. Perdón, consigues lo que te ganas en la partida. O sea, cuanto mejor lo hagas en la partida, mejor recompensa tendrás. Y no como aquí, que por mucho que te esforzaras, pues luego te tocaba un 1 y te cagarás en su puta madre, tal cual. Y bueno, pues aquí seguimos en el mapa, ¿vale? Hemos bajado a la parte de abajo, estamos ya en la... Más allá de las catacumbas, más allá de las alcantarillas, y estamos ya viendo cómo los scavens empiezan a ser más numerosos. Hemos empezado a oír sus risas, sus gritos, desde las catacumbas, desde lo profundo de su colmena, de su colmena, digo, de su... ¿Cómo se llama? Colmena, pero de mamífero. O sea, su qué, su qué. A ver, Mark, piensa, piensa, piensa. Piensa, piensa, piensa. ¿Su criadero? No, da igual, la palabra que viene, ya sabes cuál es. La cuestión, hay muchísima referencia también a trailers. El primer trailer, de hecho, del Birgit, aparecía también en alguna zona, de hecho, la vamos a ver en brevas. Por eso me he acordado. Y de hecho, es muy, muy, muy épico este momento, ya que el mapa en sí es una especie de easter egg en sí mismo, ¿no? Easter egg del 2, del 1, de cosas que hemos visto antes, incluso de que saliera el 1, como pueden ser los trailers que veremos en brevas. Ahora os lo enseñaré, que está justo detrás mí ahora mismo. Bueno, a mi derecha. Bueno, ahora detrás mí otra vez. Y la cuestión es que el mapa como tal es muy, pero que muy, pero que muy bueno. Fijaos ahora que lo voy a ver. Esto que veis ahora mismo, este puente partido en 2, si os acordáis, es el momento, es la imagen que aparece en el trailer, en el primer trailer, fijaos esa reta voladora, por cierto, el primer trailer del juego, ¿vale? En el cual hay una rata y una scaven, un scaven, pues se coge la rata y se la come, ¿no? Es un poco canibalismo eso, ¿no? En teoría. Pero bueno, aquí empezamos a escuchar cositas raras, ¿vale? Aparte de que empiezan a venir hordas por detrás, como siempre. Empezamos a escuchar a alguien. Y ese alguien es a Skarsnik. Skarsnik, si os acordáis, es una... Es, digamos, enemigo del juego, ¿no? Que nos ha sobrevivido en varias ocasiones, en varias misiones. En este caso, pues, la que más recordamos, por ejemplo, es la de la rata blanca. Y digamos que en este caso, pues, ha ingeniado una especie de mecanismo extraño, el cual crea una especie de vórtices, los cuales veremos más adelante a ver qué cojones hacen. Además que no lo llegamos a ver, simplemente vemos cómo realmente intuimos que pasa algo, pero sin verlo al 100% lo que realmente llega a pasar. Pero bueno. Entonces, vamos avanzando poco a poco en lo que va a ser la misión. Y fijaos que encontramos a un... No me lo creo. A un mine, se llaman. Los mines son los que llevan los dados en los cofres, en los bolsos, esos que llevan en la espalda. Y justo lo matamos y se cae el grimorio al vacío, tío. Flipa. Bueno, el dado, perdón. El dado, ahí era un dado. En fin, lo que hay que ver. Cosas que también pasan en el 1, ¿no? Cosas malas en este caso. En fin. Y bueno, chicos, pues en cuanto a... Yo creo que al final, al final, perdón, estoy haciendo una especie de análisis incluso del juego. Así que vete a saber cómo coño voy a titular el vídeo, la verdad. Esto es un puto análisis. Creas que no, ¿no? Es un poco largo, pero bueno, ahí está. Y bueno, pues qué más os puedo contar. Sí que es verdad que había mucha variedad de armas en un principio. No tantas, la verdad. Pero bueno, está, por ejemplo, vamos a decir las de los enanos, las del enano, por ejemplo. Arma dos manos. Tenemos la hacha, el martillo, el pico, después del DLC de Karaz Azgaraz. También tenemos en cuanto a ataque con escudo. Digamos que tenemos la hacha y el escudo, tenemos la manza y el escudo. Tenemos también alguna cosita más en cuanto a melee. Creo que no me olvido ninguna. Y luego en cuanto a proyectiles, pues tenemos el arcabuz, enano en este caso, atronador mejor dicho, sería en el caso del enano. También tenemos las ballestas, las escopetillas, incluso las pistolas Draco, que no es un cañón Draco, como veremos en el 2. Pues la cuestión es que sí que hay armas bastante diferentes entre sí. Aunque realmente la jugabilidad de un arma a la otra es muy similar. Con lo cual tampoco es que eso que digas que hay muchísima, muchísima variedad de armas. Aunque realmente sí que la hay. ¡Bum! Ahí estamos. Muy buena, Mark. Te viene a explotar y vas tú y le pegas un tiro en la cara y obviamente pues te peta en la cara, ¿no? En fin. Y bien, pues continuando donde lo hemos dejado, ya que había muerto mi personaje, digamos que he empalmado ya con la siguiente vez que hemos jugado la partida, porque al final he acabado la partida entera muerto yo, en este caso. Bueno, vamos a continuar comentando un poco lo de las armas. Sí que es verdad que el hecho de que haya 5 personajes lo que hace es que realmente delimiten muchísimo la variedad de jugabilidad, ¿no? En sí. Y en este caso sí que es verdad que la gente se queja muchísimo de por qué no poder coger más de una vez el mismo personaje en una misma partida, ¿no? Por ejemplo, pillar 2 o 4 Bardings, Gorexons, e incluso, ¿por qué no?, pillar 4 Imperiales o 4 Elfos o 4 lo que sea. Y la cuestión es que en cierta forma sí que tiene sentido que sea de esta manera. O sea, que solo podemos pillar uno por clase, por héroe, mejor dicho, por persona. Porque realmente, como sabéis, este juego tiene mucho lore detrás. Parece que no, pero este juego está basado en un lore bastante intenso, bastante extenso, mejor dicho. Y está mucho, muy claro en el juego también, ¿no? Y en este caso vemos cómo, cuidado, Mark, que te vas a quedar fuera. Ahí está, menos mal. Es que digo que si te quedas fuera en un momento así, estás muy jodido. Y sobre todo si hay una limaña al otro lado. Pero bueno, lo que decía. El hecho de que sean personajes con un lore en sí mismo, que sean lores, esos mismos personajes tienen lore también en sí mismos, también, como sabéis, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que tenga que ser así. Porque, por ejemplo, si cogiéramos el mismo personaje varias veces, pues romperías por completo la ambientación del juego, ¿no? En cambio, si, por ejemplo, los personajes no tuvieran nombres propios, fueran personajes que te auto crearas o podías personalizar al 100%, por ejemplo, ponerle una barba a cualquiera, ponerle el color de la barba que quisieras y demáses, pues lo que viene a ser una personalización del personaje de toda la vida, ¿no? Pues sería un juego que quizá tendría mucha más jugabilidad, ya que podrías poner el mismo carácter o el mismo héroe varias veces repetido sin ningún tipo de problema. Fijaos también cómo se cae el escenario de vez en cuando, como la muevo también. Y temas así que siempre han cargado o han pesado en este juego, pero finalmente, pues... Yo creo que finalmente le han acabado dejándolo con poco cojo, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, en definitiva, ha sido un gran juego y este gran juego deja paso a un bendito juegazo. Os lo digo ya mismo, que va a ser un pedazo de juego de la hostia. Y sin duda, lo seguiremos subiendo, ¿vale? Vamos a seguir subiendo este contenido. Espero que os siga gustando. Y sin embargo, quería pediros que si ya en el 1 no tuvimos la ocasión de jugar juntos, en el 2, sin duda, la tendremos. Y aquí os dejo con el final del juego, ya que como veis, aquí vemos cómo está Raxnick a punto de palmarla, pero pasará alguna cosa que no esperábamos. ¿Tú piensas que Raxnick a punto de palmarla? Raxnick a punto de palmarla. Y bien, chicos, pues así termina Warhammer End Times Virmintash. Sí señor, victoria, paos, escápense en este caso al parecer, porque no hemos logrado acabar con nuestro objetivo. Pero, igualmente, el hámster se ha acabado llevando con su... Se ha acabado llevando el gato al agua, como aquel que dice, ¿no? Y bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado dentro, que, claro, y como siempre digo, era una especie de análisis review del anterior juego para... Bueno, para introduciros ya en el siguiente, que por cierto, repito que el 22 podremos darle un poquito más de este mismo mes, pero el 28 es cuando realmente sale la beta para los que precorporaron el juego, con lo cual podemos jugarla y creo que incluso subirla al canal. Así que estad atentos, porque se vienen directos y vídeos varios con suscriptores, que es lo que más deseo hacer. En este caso, fijaos que tengo suerte, me toca un martirio y escudo, lo cual es muy complicado que te toque viendo lo que me iba a tocar, ¿no? La posibilidad de que me tocara un azul era bastante clara, pero bueno, dentro que cabe, no me puedo quejar, aunque tenga ser más repetida como 50 veces. En fin, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente directo, vídeo o lo que sea. Hasta el equito. Deu. Deu, deu, chavales. Azucán, que se quita, enanos. ¡Suscríbete al canal!